Me enseñaste que el amor no es una estafa y que cuando es real no se acaba Intenté que no me veas llorar, que no veas mi fragilidad Pero las cosas no son siempre como las soñamos, a veces corremos pero no llegamos Nunca dudes que aquí voy a estar, háblame que te voy a escuchar Y aunque la vida me tratara así, voy a ser fuerte solo para ti Lo único que quiero es tu felicidad, estar contigo, mi sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia el dolor, hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy Se nos rompió solo un plato, no toda la vajilla Y aunque no se poner la otra mejilla, aprender a perdonar a este sabio Y solo te salga amor de esos labios Si las cosas se dan y no se botan, se reparan, los problemas se afrontan y se encaran Hay que reírse de la vida, a pesar de que duelan las heridas Se ha de entregar entero el corazón, aunque le hagan daño sin razón Lo único que quiero es tu felicidad, estar contigo, mi sonrisa tuya es mi debilidad Quererte sirve de anestesia el dolor, hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy Sirve de anestesia el dolor, hace que me sienta mejor Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy Por lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy